Buenos días Venezuela, establecemos este contacto de último minuto para revisar información que se genera importante a esta hora en las redes sociales. Comenzamos con el Twitter desde la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. Con profundo pesar informamos la partida del general en jefe Jacinto Pérez Arcai. Valuarte de los valores y principios de Simón Bolívar. Fue una escuela para todos, de historia, patria viva y soberanía. Extendemos nuestras condolencias a sus familiares y a nuestra honorable Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vuele alto, general, aprecian ustedes la fotografía de este insigne venezolano, patriota, ejemplo para los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Revolucionaria, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y por supuesto de la mano siempre con el comandante supremo Hugo Chávez en todo este proceso revolucionario y socialista. Avanzamos con más información y viene de parte de la cuenta del ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López. El infortunio nos arropa, pero las glorias resplandecen para siempre. Así nos deja físicamente este insigne soldado, leal a la revolución bolivariana, cultor de Bolívar y Chávez. Nos quedamos con tu ejemplo, verbo y prosa. Descansa en paz, maestro, hasta la eternidad, mi general. Aprecien entonces la fotografía que postea el ministro del Poder Popular para la Defensa. Lamentamos nosotros desde venezolana de televisión, nos unimos a este duelo nacional y lamentamos la partida de este soldado de la patria, de este hombre venezolano, ejemplo para los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ejemplo por supuesto para todo el pueblo revolucionario que siempre estuvo de la mano allí al lado del comandante supremo Hugo Chávez en todos los procesos de esta revolución bolivariana. Nosotros nos unimos a este duelo nacional y lamentamos el cambio de paisaje de este insigne hombre venezolano. Hasta aquí este contacto de Último Minuto.